Estamos en las oficinas de AWS Argentina. Desde Edrans estamos dando una charla relacionando lo que son las organizaciones ágiles y cómo las tecnologías cloud promueven esas agilidades en nuestros negocios. Tuvimos el acompañamiento de Telecom, de María Ángeles, que es la directora de tecnología, donde nos contó cómo una empresa significativa y líder en el mercado pudo hacer ese proceso de adopción de tecnologías cloud. Desde Edrans acompañamos esos procesos con nuestros servicios profesionales y nuestras competencias como Premier Partner y Migration Comperency. Los invitamos a todos los clientes a que vean nuestra web, vean los servicios, cómo podemos desde Edrans transformar tu organización en una organización ágiles con tecnologías cloud de AWS.